Y mire, el histórico y emblemático Palacio Real de Madrid fue escenario de un momento muy tenso. Y a ver usted qué es lo que opinan. Fue protagonizado por la reina Leticia y el embajador de Irán en España, Hassan Ghashgabi. Como cada año, los reyes recibieron al cuerpo diplomático acreditado en España. Y cuando saludaron a sus invitados, el diplomático iraní estrechó la mano del rey Felipe VI. Y cuando iba a saludar a la reina, se llevó la mano al pecho y se pasó de largo. El hecho provocó muchas reacciones. Por supuesto, el encabritamiento de la reina. La embajada de Irán en España dijo que lamentaba que haya existido juicios erróneos sobre el embajador. Pues para los musulmanes más conservadores, el contacto físico entre personas de distinto sexo está prohibido a menos de que estén casados o sean familiares directos. Vamos a ver el momento. Yo creo que si así es la situación y si es un país en donde hay una reina y la tienen que saludar, pues no bajen, no manden a un musulmán muy extremista, no manden a uno que no sea tan extremista porque esto a mí sí me parece que es una peladez. No sé usted qué opina. Hay que respetarme, queda claro. Pero pues entonces mandamos a lo mejor a alguien más moderado. Digo, no le falta tanto el respeto porque sí se pone la mano en el pecho y se inclina un poco, pero pues así como que la reina se quedó esperando como... ¡Eh! ¡Eh! Embajador de la República Islámica de Irán. Embajadora de la República de Croacia.